Hola mi gente de León, les habla Fran Díaz, bueno de verdad pasando por aquí para darle las gracias a esa gran directiva y de verdad que me han dado un trato espectacular, muy agradecido por pertenecer a ese equipo de Bravos de León un equipo que tiene una gran afición, afición que sabe mucho de béisbol, que siempre está ahí en la buena y en la mala un fanático alegre que es bastante importante, de verdad le doy las gracias a esa directiva y para invitar a todos esos fanáticos que sigan apoyando al equipo en las buenas y en las malas y ahí estaremos tratando de dar lo mejor para así lograr ese campeonato que bastante se merecen de verdad saludos y muy agradecidos de ir a visitar esa gran ciudad y de pertenecer a esa gran familia de Bravos de León Gracias